¡Trap! 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 Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical La cantante de música urbana Cristiana Lizzy Parra Posteó un poderoso mensaje en sus historias de Instagram Y es que hace aproximadamente dos años Lizzy empezó a sufrir de una enfermedad de la piel llamada vitíligo Muy pocas veces se ha visto a Lizzy pronunciarse sobre esta enfermedad Y dejó este poderoso mensaje ¿Qué hay señores? Voy a tomar el tiempo para hacer algo que nunca he hecho Cuando hago publicaciones sobre mi piel O sobre cómo voy tratando mi situación con el vitíligo Pero me voy a tomar la libertad de hacerlo ahora Mira, cuando hace dos años me publicaron Me diagnosticaron con vitíligo Que son las manchas que yo tengo en la piel Yo dije que iba a intentar escribir sobre esa situación Para aceptarlo y para poder edificar a otros Porque yo tuve un proceso de negación súper fuerte Yo decía que yo no lo tenía Yo fui el dermatólogo El dermatólogo me lo detectó Y yo decía que no, como quiera Y yo decidí escribir sobre eso Y ha sido una bendición para mí Para yo entender lo que siento Y para edificar a otros Ahora, cada vez que escribo pasa algo Y es que Inmediatamente como recibo una avalancha de mensajes de personas Contándome que han sido edificados También recibo una avalancha de personas Que vienen con Con la información De que mira Lizzy Eso se puede quitar Y me comienzan a enviar fotos de Melanina Plus Luego comienzan y me dicen Lizzy tienes que ir a Cuba Y comienzan a insistir Que aunque tengo que ir a Cuba Aunque tengo que ir a Cuba Aunque tengo que ir a Cuba Luego comienzan Y comienzan a decirme Que no debo de recibir eso Que debo de orar Al contrario Que nada malo viene de Dios Que yo debo de declarar sanidad Que Te voy a explicar eso Todo eso que tú me dices Yo duré casi un año haciéndolo No hay un tratamiento del vitíligo Que tú creas que tú conoces Que yo no conozco No hay un viaje a Cuba Que tú creas que yo debo de planificar Que ya yo no haya planificado Y no hay Una oración de sanidad poderosa Que yo no haya pasado adelante Para recibir Ahora Yo aprendí esto Y es algo que quiero compartir contigo Dice la Biblia Que a veces Algunas personas No solo tienen el privilegio De conocer a Cristo O perdón De creer En Cristo Sino también Más allá De sufrir Y yo te quiero decir algo Si Dios me quiere sanar Dios me va a sanar Amigo mío Porque Dios puede hacerlo Y si Dios No me quiere sanar No hay problema También está bien hecho Porque Dios es el que sabe Señor Dios es el que sabe Y el problema de nosotros Es que nosotros decimos Que aceptamos la voluntad de Dios Pero siempre y cuando la voluntad de Dios Esté acoplada a mi voluntad Para mí Y nosotros debemos de dejar De orar Y pedir Y exigirle a Dios Como que Dios nos debe algo Porque entonces Dios nos va a decir Como le dijo a Job ¿Acaso tienes tú o alguien aquí Algo que cobrarme? Porque hasta donde yo sabía Dios era yo Y Pablo que era Pablo pidió tres veces Que un aguijón se ha quitado de él Que no fue quitado Y eso no quiere decir Que la voluntad de Dios No estaba siendo cumplida En su vida Sino que por medio Del sufrimiento Aprendió a obedecer Tal y como dice La Biblia en Hebreos Y yo quiero decirte a ti Que Yo no sé cuántas veces En tu vida Tú has pensado De la misma forma Pero a veces Sufrir Es parte del propósito De Dios Porque Dios No nos prometió Que siempre Íbamos a ser felices Y el deseo de Dios No es que todos los días Tú y yo Seamos felices El deseo de Dios Es que todos los días Tú y yo Nos parezcamos más a Él Y si eso implica Que tengamos que sufrir Un par de días Vamos a hacerlo Porque Él va a perfeccionar Sobre nosotros Y si Él tiene Que utilizar Como medio El sufrimiento Para eso Él lo va a hacer Ay a mí No me importa Que no te guste No me importa Que no te guste Lo que estoy diciendo En la historia Si tú quieres Mi amor Tú puedes ir Salir de aquí Darle a un follow A mí A mí lo que menos Me importa Que hay gente Que no me quiera Escuchar por decir la verdad Porque a mí Nunca la verdad Ha sido negociable Para mí Nosotros tenemos Que de esa ñoñería Espiritual Que tenemos Que estamos bien Y cantamos Y adoramos Y andamos con gozo Y sonreímos Cuando tenemos Lo que queremos Porque eso solo Demuestra que somos niños Que no hemos crecido Que no hemos entendido Que el propósito De Dios No soy yo Ey Amiguito Amiguita De pinta Tú no eres el propósito De Dios en la tierra Y yo no soy el propósito De Dios en la tierra El propósito de Dios Más grande Y si Dios tiene que usarme a mí Como una pieza Para que ese propósito Sea cumplido Bendito sea Dios Jehová Dios Jehováquito Sea el nombre De mi Señor bendito Es mío el privilegio De que yo no solo Puedo creer en Cristo Sino también Sufrir por Él Fui seleccionado Así que cuando sufro Salgo como Pablo Cantando Y brincando Cuando lo azotaron Contento De haber sido hallado Digno De sufrir En nombre de Cristo ¿Quién soy yo Para eso? No Soy demasiado Y eso fue todo Por el video ¿Qué opinas? ¿Qué te parecen Estas declaraciones De Liz y Parra? Todas tus opiniones En la caja de comentarios No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones ¡Suscríbete al canal!